¡No! Será mi legado, un monumento a tu fracaso. Y si intentas detenerme, te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto. Y si intentas detenerme, te garantizo que todo el mundo conoce. ¡Ven aquí, dígame! Bruce Wayne, te tengo en mi lista. ¡Ven! ¡Muérate, brusca! Bajad las armas. El señor Wayne no causará problemas, ¿verdad, señor Wayne? Pero dejadle las esposas. Tampoco debemos ponérselo demasiado fácil, ¿verdad? Bajad las puertas. Preparad la insancción. No puedo creer. Nuevo prisionero. ¡Prisionero, ¿eh? ¡Qué, bien! Escúchame, cuando abran la puerta, que no te entre el pan. Quédate cerca de mí. No pienso hacerle caso a un tío que no se ha peleado en su vida. Mantened la calma. Intento en sus datos. Lo siento, tío. Aquí es Sálvese quien pueda. ¡Ayúdame! ¡En pie! ¡He dicho que arriba! ¡Aquí va a la vida fieles! ¡Avenina al infierno, brosín, muchacha! ¡A dormir! ¡A despertarse, Wayne! ¡Oh, qué te pasa! ¿Quieres que llame a tu mayordomo? ¡Cabe pot! ¡Oh, te acuerdas de mí! ¡Qué detalle! ¡Tu familia destruyó a la mía, Wayne! Esto es... Esto es... Bueno... Digamos que es una venganza la antigua usanza. ¿Cá, ¿qué es? ¡A ver! ¡Ayúdame! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! No puedo contactar con Alfred desde aquí abajo. Tengo que subir más arriba. Alfred, ¿tienes mi posición? Más o menos, por supuesto. He visto tu encarcelamiento en las noticias de la noche. ¿Tienes que te arrestaron? ¿Era parte de tu plan desde el principio? No exactamente. Aunque he podido hablar cara a cara con Owen Strauss. ¿Y qué tal ha ido? No muy bien. Sabe que Bruce Wayne es Batman. También me ha dicho que algo he llamado el Protocolo Díaz. ¿Ha llegado ya, señor? Justo aquí. Alfred, le he quitado. A todas las unidades, aquí Tiger Aire 4. Tenemos confirmación de que la presa 4-0-1-1 está en los juzgados. Repito, Catwoman está en los juzgados. ¿Está en peligro? Afirmativo. El objetivo está retenido por Dent. Creemos que piensa matarla. ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas. Dejad que dos caras se diviertan. Entendido. Eso no suena nada bien. No, señor. La predilección del señor Dent por todo lo binario podría no irle muy bien a la señorita Kyle. Si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad, es ella. Tengo que encontrar a Catwoman enseguida. Otro. ¿Por qué? Sí. ¡Oh! ¡No eres bienvenido en mi juzgado, Obama! ¡Maldita sea! ¡Protesto! ¡Denegada! Tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó. La bala entró por esa ventana. La trayectoria de la bala me llevará hasta esto. El protocolo 10 comenzará en 10 horas. ¿Sigue ahí dentro? Eso creo. Se oye alguien ahí dentro. ¡Cierra bien esa puerta, tío! ¡No quiero verme cara a cara con Batman! ¡No habías dicho! ¿Tienes frío? ¡Claro que tengo frío! Aquí fuera estamos como a 10 bajo cero. Tranquilo, tío. ¡Que voy, Batman! ¡Suelta a la señora, bicho raro! ¡O esta gente se lleva un balazo en la cabeza! Creo que deberías hacer lo que dice. Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito. ¿Qué me dices, murcieladito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mr. J no está para muchas visitas ahora mismo. No se encuentra muy bien y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta estos pringados son más espabilados. Estos chicos te mantendrán entretenido. Si intenta algo raro... ¡Matadle! ¡Ya estoy! Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio. Uno por uno. No. ¿Dónde se ha metido? ¡Se ha escupado! ¡Ha desaparecido! ¡A la mierda! ¡Nos va a pillar! ¡Muere! ¿Qué está pasando? ¡Consertadme! ¡Ha pillado un sacudillado de verdad! Todo saldrá bien. Espera aquí y no hagas ni un ruido. La sala está asegurada. Ya estáis a salvo. Gracias. ¡Eh, Batman! Gracias por tu ayuda. Hola, caballero oscuro. Eso te ha parecido fácil. Está mal. Ahí. Deberíes investigar este escenario del crimen antes de seguir. No te veía desde hacía... ¿Cuánto tiempo ha pasado? A ver, había un psiquiátrico, unos monstruos... ¡Es verdad! Me dejaste medio muerto. Supongo que tú no lo recordarás así. ¿Pero qué más da? Tú solo tienes que preocuparte por la... ¡Ya te pinta! Alfred, me ha aislado la señal que sirve de control remoto para el rifle. Joker está detrás de esto. ¿Es que había alguna duda? Voy a por él. La señal de radio debería llevarme directamente hasta él. Buena suerte, señor. Míralos comiendo basura. La banda del payaso no tiene... ¡Batman! ¡Es Batman! Bienvenidos, presos. Estáis dando vuestros primeros pasos hacia un mundo mejor. Un mundo de diversión, travesuras y lo mejor de todo. Un mundo donde la única persona que puede dar órdenes es un servidor. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Qué frío hace aquí! ¿Me vas a contar? ¿Recuerdas algún invierno así? Ya sabes... Cuando el... Entrenamiento de realidad aumentada complicada. Entrenamiento de realidad aumentada activada. Seguro que congeló a su mujercita. Oye. Entrenamiento de realidad aumentada completado. Entrenamiento de realidad aumentada activado. Cámara caída en el sector 4. Pero que nunca he pasado tanto frío, tío. ¿Estás lleno ya? Entrenamiento de realidad aumentada completado. Joker quiere que me asegure de que sea el quien tenga toda la comida de por aquí. ¡Batman! Entrenamiento de realidad aumentada activado. ¿Estáis probado a pensar qué hay en esas latas? ¡Eres un gallina para pelear como un hombre! ¡Eso es típico! Todos sabemos que... ¿Qué es Batman aquí? Entrenamiento de realidad aumentada completado. Creo que ha llamado a la batiala, señor. ¿Se me ha olvidado mandarle algo? No, Alfred. Creo que necesito el ancla turbo. Pero el señor Fox le dijo que aún no está preparado para su uso en el campo. Todavía está en fase de prototipos. Me he entrenado bastante. Estoy preparado. No. 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 ¡No sé! ¡Me asistir murciélago! Escuchad a Don Dao y escuchadme bien. Como sabéis, mi ser condena... Alfred, tengo que encontrar... No hice el mismo. ¡No sé! ¡No sé! ¡Ayuda! ¡No sé! ¡Cambio de planes! Llevadla a la cámara de esmaltado. Mi ser condena quiere que este sufra un poco más. Este bien y el resto de vosotros, idiotas, largados de aquí. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ida por el muñeco de nieve y traédmelo aquí ahora mismo. ¡Spotman! ¡Le necesito aquí, ayer! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿De dónde saca Cabepot equipamiento militar como este? Es un coleccionista. ¿Tiene cosas de aquí? ¡Batman ha hecho algo a los disruptores de arriba! ¿Dónde estarán el resto de esos idiotas? ¡Hemos conseguido meternos bajo tierra! ¡Montadlo donde quiera que estéis! ¡Y hacedlo ya! ¡Seguro que Batman ya va de camino hacia allí! ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¡Señor Cabepot! La señal vuelve a bloquearse. Parece que el disruptor del piruelo se ha quedado en alguna parte debajo de la alza. ¡Cuidado, es el murciélago! ¡Es el murciélago! ¡Ya habéis oído al pingüino! ¡Batman viene ayer! ¡Bien! ¡No he querido verme las caras con ese friki! ¡Yo creía que...! ¡Es hora de morir! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡¿Quién está? ¡Aplausos! ¡Si! ¡Es él! ¡Ya he querido verme! ¿Qué diablos está pasando allá? ¡Hola! ¡Es que nadie va a contestarme! Os doy una misión muy sencilla, pegar un par de malditas máquinas. ¿Y qué? ¡Ni siquiera eso sabéis hacerlo bien! Espero que Batman os haya partido hasta el último hueso. Espero que estéis tirados intentando respirar desesperadamente, con las costillas fracturadas y los pulmones perforados. Y si no, más os vale reunir las pocas fuerzas que os queden y huir. ¡Está aquí! Porque cuando haya acabado con el murciélago, ¡iré a por vosotros! ¡Es Batman! Siempre he sabido que eras un gallina. ¡Bienvenidos al Instituto de Historia Natural, Seiru's Pygmy! Todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerlos a salvo y proteger la inigualable colección que tenemos expuesta. Aconsejamos a todos los visitantes que pasen por nuestro... Será un placer. No te lo pe... ¡Cuidado, Batman! No te lo pe... ¡Entra la... ...meeta no se importa la... No te lo pe... Aconsejamos a mist Rabies. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Anse! ¡Esta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El Joker no le está robando las armas a Strange. Es Strange. El Joker no continúe hasta el cielo. Las estructuras se elevarán hasta el aparenzón y las personas que vivan en ellas se asfixiarán por la contaminación que crean. Con el tiempo, cuando ya no quedes más. Están por todas partes. La señal del localizador. Maldita sea, los datos están incompletos. Esto es mucho más avanzado que la tecnología que debía de haber en aquella época. Parece que los datos están guardados en una memoria compartida. A lo mejor puedo conseguir la información de esos otros guardianes. ¡Gracias! Los vídeos de seguridad me muestran por dos... Ha debido de usar una entrada secreta. Tengo que encontrarla. El protocolo 10 comenzará en cuatro horas. ¡Gracias! Tienes que hacerlo. Necesitamos que lo hagas, Bruce. ¿Bruce? Bruce, Bruce, ¿me oyes? Tus constantes están bajando. Es como si cayeran en picado. Tienes que encontrar eso que estás buscando. Ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tengo? Lo conseguiré. No, no, no. 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 Debiste matarme cuando tuviste la oportunidad Contempla el verdadero poder de mi fosa de áfaro Contempla el verdadero poder de mi fosa Contempla el verdadero poder de mi fosa Contempla el verdadero poder de mi fosa ¡Demasiado numerosos! ¡No podéis vencernos! ¡Somos demasiado numerosos! ¡No podéis vencernos! ¡Tenías que haberte unido a nosotros! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Escúchame, detective. Y escúchame bien. Tú me matarás y liderarás la Liga de los Asesinos. Porque si no te unes a nosotros, mataré a la única persona que has amado. Esto no formaba parte del plan. ¡Nos vemos! Bruce, ¿dónde te habías metido? Creí que estabas muerto. Siento decepcionarte. ¿Has encontrado a Russ? Espera, las lecturas de tu traje vuelven a estar normales. ¿Estás curado? ¿Qué pasa? Russ y sus hombres tienen su base debajo de Arkham City y extraen una especie de compuesto químico natural que se llama Lázaro. Lleva siglos usándolo y ha ido perfeccionando poco a poco el proceso hasta que ha podido resurgir de entre los muertos. ¿Y tú has tomado de eso? Me ha obligado. Una pequeña dosis parece curar casi todos los males, pero hasta una dosis tan pequeña tiene efectos secundarios muy nocivos. Tantos años tomándolo, han vuelto loco a Russ. ¿Crees que ya estás curado? No, los efectos son temporales. Russ quería convencerme para usar su fosa, pero es muy arriesgado. Cuando acabe aquí, tendré que investigar más esa tecnología Lázaro. Le he dicho que cierre su fosa. ¿Y crees que lo hará? Lo dudo. Russ es un adicto a la fosa. El protocolo 10 comenzará en dos horas. ¿Habéis visto cómo han salido corriendo los chicos del pingüino? Sí. Cabepo ha acabado. Lo tenemos que esperar. Reacuparnos y entrar en los túneles para cargarnos al resto. Lo estoy deseando. Va a ser como el tiro al pato. Ya te digo. ¡Vuela! ¡Es hora de morir! ¡Vuelta! ¡Vuela! 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 Y vengan aquí, vengan acá. Uniros al Joker y vivir, o quedaros con el pingüino y morir, es muy fácil. Uniros al Joker y vivir, o quedaros conmigo. Uniros al Joker, alcalde de Gotham, y fallido alcaide del antiguo psiquiátrico de Arkham. Por favor, darle la bienvenida que se merece. Eso no suena muy bien, ¿verdad? No, no suena bien. No lo entiendo. ¿Por qué iba a ordenar que metan al alcalde ahí? ¡No, por favor! Bruce, de eso nada. Tienes que volver al cuartel del CPGC. Por favor, Bruce. Por mí. Objetivo a la vista. ¿Qué haces, Batman? Creí que éramos amigos, que trabajábamos juntos y todo eso. Desde mi lecho, aferrándome desesperadamente a lo poco que me queda de vida, me parece que me has traicionado y te has puesto a trabajar con esa nevera andante. Pues yo también sé jugar a eso. Intenta volver con ese muñeco de nieve traidor en el CPGC, sin que mis chicos te vuelen esa cabecita tan puntiaguda. ¡Vamos a ver si ya tenés! Ahora estás en vivo. Oráculo, Freeze me está atacando. Dame los datos de telemetría de su traje. ¡Ya! No intentes vencerle en un combate cuerpo a cuerpo. Es demasiado fuerte. Bien, ya están los datos. Te los estoy enviando. Creo que intentas usar mis armas con otra mi... ¡Vueltame! ¡Vueltame! Esa estrategia no volverá a funcionar jamás. ¡Vueltame! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La azotea del edificio Kitson está en silencio. O se han ido todos, o alguien los ha eliminado. Ha cesado el fuego de las Torres Dini. Ya no veo a los francotiradores en la azotea del edificio de apartamentos. Aquí Vic y Bale, informando en directo desde el... Aquí estarás as... Bueno, votando. Parece que... No, no se puede acercarse sin que le veamos. Se podría usar un rifle de francotirador para matar a las mujeres de aquí arriba. No, no se puede acercarse. Dicen que Batman se ha cargado a los tíos y siempre lo quiere para poner el último cargamento. ¿Qué te vas a contar? El Joker parecía cabreado. Quiere hacer para el muerto. No podemos decir que se ha ganado. Sí, y si ves al burciélago es mi... ¿Crees que va a venir? ¿Quién, Batman? Claro que sí. Nah, yo creo que Fris le ha pillado. ¿Ah? ¿Ah? No, 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 no. No, 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 no. Strange solicita que se active el protocolo de emergencia 10. ¿Sabe, Gordon, qué es el protocolo 10? Solo que es la medida de seguridad más radical. Strange le ha contado al consejo que no había logrado frenar el uso de armas ilegales dentro de la cárcel. Armas que él ha proporcionado. Este era su plan desde el principio. Eso es lo que parece. Hablaba como si los presos estuvieran planeando una fuga en masa para atacar Gotham. Te mantendrá ahí. ¡Batman! ¡Batman! Buenas noches, tropa. Aquí el general Józco... Déjame que te explique. ...de lo que está pasando aquí en Arkham City. Como podéis ver, estoy mucho mejor. De hecho, creo que estoy mejor que nunca. Casi puedo ir a decir cómo es posible. ¿Dónde puedo ir? ¿De acuerdo? ¿Quién respuestas? Sí. ¿Quién se ríe ahora? ¡Ayudadme, por favor! He hackeado las cámaras del ayuntamiento. Ya vuelven los miembros del consejo y no parecen muy contentos. Le están diciendo a Strange que están decepcionados con él. Que nunca pensaron que el protocolo 10 fuera a ser actinado. Pero le dieron el permiso. No. Buenas noches. El protocolo 10 comenzará en 30 minutos. Todos tenéis órdenes específicas para esta situación. Cumplidlas. ¿Todavía necesitas una respuesta? Bruce, esto no me gusta. Ten cuidado. ¡Oh, Dios! ¡Eres tú! Lo siento. No pasa nada. Hice lo que me dijo él. Tenías que haberlo visto la cara. Tiene gracia, tío. ¿Qué era eso? Yo cubro la puerta. ¿Quién está gritando? ¿Eh? Vaya, mira por dónde. ¿Lo has conseguido? ¡Te los has cargado a todos! Deberían estar rígidos, supongo. Pero la verdad es que estoy contento. Te oigo, colega. ¿Cómo vas? ¿Cómo? ¿Has oído todo ese rollo del protocolo 10 que ha soltado el 20? ¿No fue él quien nos dio estas armas? Sí, sabía que quería que ganase el Joker. Y yo, pero ¿no te parece que eso es un poco locura? ¡Segundos fuera! ¡Por favor, para! ¡No aguanto más! ¡Tú ganas! ¡Me has vencido! ¡Espera! ¡He dicho a mí, decía a mí y a estos tíos! ¡Tienes miedo, pato! ¡Batman! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, Batman! ¡Es prácticamente inofensivo! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué estás esperando? 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 ¿Qué es lo que crea estos animales? ¿A qué estás esperando? 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 ¿Anó? ¿A qué están adamant там esperando? ¿A qué estás esperando? ¿A qué está esperando? ¿ psychological day- ¡Suscríbete! Bien, puede que haya caído y se vinculcan otro por las secciones inferiores. Trabaja con él. Y pienso averiguar quién es, en cuanto detenga el protocolo. Tengo el objetivo a la vista. Lo va a afastar. Soy mejor que usted, señor güey. No hagan. No puede ganar. Yo, Hugo Straits, soy su sucesor. Yo he salvado a un botón. Oráculo, cierra todo este sitio. Será un placer. Bruce, ¿estás bien? ¡Hola, Batman! Sé que puedes oírme. No te pillo en mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado del pobre de mí. Fíjate en tu novia. Como puedes ver, corre el peligro de acabar con esa cabecita tan bonita estampada contra esta cámara. ¡Ignórale, mi amor! Déjale morir. ¡Oh, qué romántico! Lo malo es que me siento mejor que nunca. Y los dos sabemos que no puedes ignorarme. ¿Verdad? Bueno, escucha, Batman. He montado un pequeño show para ti. Va a ser la bomba de alfombra roja y todo. Pero tienes que darte prisa. Si tardas demasiado, la protagonista podría parecer muerta en su camerino. A todas las unidades aéreas, desen el ataque y regresen a la base inmediatamente. Repito, regresen a la base inmediatamente. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tardas tanto, Batman? ¡Uy! ¡Vamos! ¿Qué diablos estás haciendo, Pac-Man? ¡No os quedáis parados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a hacer que llegue tarde a mi spa! Además, ya no tienes que salvar a ninguna chica, ¿verdad? ¡Uy, lo siento! Muy pronto, un cambio de paisaje te ayudaría a olvidar el dolor. ¡Gracias! ¡No te pierdas! ¡Sis debo, los jugos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!